¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCracky y estamos de vuelta en un vídeo muy especial en el cual os voy a mostrar que youtubers sois en función de vuestro signo del zodiaco. ¿Estáis preparados? Porque puede sorprenderos el resultado. Si eres Tauro, eres... ¡Hola! ¿Cómo estás, señoritas y señoritas? Yo soy Tauro y si tú eres Tauro como yo significa que estás extinto y no tienes familia. Ok, no, dejándolo que yo, nosotros los Tauros somos pacientes, persistentes, decididos y fiables, tenemos muy buen corazón, somos cariñosos y a veces no lo demostramos, pero también estamos extintos. Otros youtubers famosos que son Tauros son Willyrex, Germán Jermeida y TheGrefg. ¿Significa que somos muy chéveres? ¡Wow! ¡Somos geniales! ¡Somos lo máximo! ¡Madre mía! Si eres Géminis, eres... ¡Woo! Te ha tocado Géminis, eres un S sugar como yo. Las personas del signo Géminis tenemos una gran adaptabilidad y versatilidad. Los Géminis somos intelectuales, elocuentes, cariñosos, comunicativos y sobre todo muy inteligentes Tenemos muchísima energía y vitalidad, nos gusta mucho hablar Yo por ejemplo no me callo ni debajo del agua También nos gusta leer y hacer varias cosas a la vez Los Géminis disfrutamos con lo inusual y la novedad Cuanta más variedad hay en nuestra vida, mejor Hay otros youtubers que también son Géminis, por ejemplo AlexBio11, Mangel y Casimocho Si eres cáncer, eres... Vamos junto a Trollino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere pintarte, alegría y felicidad ¡Me ha tocado cáncer como yo! Los cáncer tenemos muchas cosas buenas Como que somos emocionales, cariñosos, protectores y simpáticos Así soy yo Un cáncer tiene mucha imaginación e intuición Por eso hago vídeos tan buenos Sabe ser cauteloso cuando le hace falta Les gusta su casa, el campo y los niños, claro Porque os quiero mucho Les gusta disfrutar con sus amigos y les gustan mucho las fiestas A un cáncer también le gusta el romance Pero obviamente no podemos ser perfectos Y también tenemos cosas malas, como tenemos mal humor Por eso me llaman vinagrito Solemos ser calculadores, desordenados y autocompasivos Cambiamos de estado de ánimo y también somos un poco susceptibles de vez en cuando Algunos ejemplos de otros youtubers que son cáncer son Fernanfloo, Dross Rothstein y Lele Poms Si eres Leo, lo siento pero eres Un leo es generoso y bondadoso Fiel y cariñoso Es creativo y entusiasta Y comprensivo con los demás Le gusta la aventura, el lujo y la comodidad Un leo disfruta con los niños el teatro y las fiestas También le motiva el riesgo Otros youtubers leos son Karen Polinesia, Luzu, Lolito Fernández y Town Gameplay Ah, y te ocupo Si eres Virgo Eres Muy buenas Espartano Espartana Yo soy Víctor Y si eres Virgo como yo Pues eres una persona modesta, inteligente Algo tímida a veces Pero bueno, somos excelentes trabajadores y muy prácticos Ah, y dicen que somos el mejor amigo del hombre Ah, no, eso no son los perros Lo que quería decir era que somos muy, muy, muy fiables Y todo el mundo puede confiar en nosotros Porque guardamos todos los secretos Ah, y no nos olvidemos de que somos unos excelentes espartanos y espartanas Nos gusta la vida sana, ya sabéis Comer lechuga, comer lechuga, comer lechuga, comer lechuga Hacer listas, ser orden, tenerlo todo limpio Uy, casi me olvido Otros Virgos como yo serían DJ Mario, Wismichu, Invictor, Florín Si eres Libra, eres... Soy Mike Crack Bye Hola chicos, como muchos sabrán Yo... Bueno, casi nadie lo sabe Pero soy Libra Y si tú eres Libra como yo Eres una persona diplomática, encantadora y sociable Lo sé, es que soy fantástico Los Libras somos idealistas, pacíficos, optimistas y románticos Otros YouTubers que también son Libra Ah no, solo estoy yo Bueno ¿Eres Scorpio? Pues despierta porque eres... El Chima UVK El símbolo del Zodiaco es Scorpio Los Scorpios somos emocionales, decididos, poderosos y apasionados A los Scorpios nos encanta esforzarnos Y odiamos los despertadores A un Scorpio le gusta involucrarse en causas Y convencer a los demás Si eres Scorpio, eres como yo, o como AuronPlay, como WererTomorrow, incluso como PewDiePie ¡Qué grandes somos los Scorpios! Si eres Sagitario, eres... Hola, me llamo Gapito y no soy una rata Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft ¡Ho, ho, ho! Hola, soy Agapito Quizás me conozcas de otras películas como Agapito en el mundo de los pitos O Pito en el mundo de los hadas Si eres Sagitario, resulta que eres como yo El más guapo, el más listo, el más sincero, el más simpático Y como no, el que mejor besa Los Sagitario son optimistas Les gusta la libertad, comer caca, viajar... No, los leyes no ¡La aventura! Si eres Sagitario, te pareces a grandes youtubers como Francisco Games Como yo Como Kimberly Loza y Gonzaja Como Demente Que no sé quién es Y como Dead ¿Eres Capricornio? Pues entonces eres... Hey, muy buenos a todos los Capricornios que me están escuchando aquí Esparta 356 Si eres Capricornio como yo, eres práctico, prudente Hola, soy Ambrosio y soy Capricornio Tienes paciencia y hasta gotteloso cuando hace falta Cuando no hace falta Los Capricornios somos muy disciplinados y tenemos muchas ambiciones Por eso me llamo Ambrosio porque viene de ambición Tienes un buen sentido del humor y eres reservado Te gusta la fiabilidad, el profesional... Y me gusta mucho el loritos y picar oritos El profesionalismo, una base sólida, tener un oje tío Me gusta el chocolate, que no me copio de mi que crack tampoco Y también soy un perro Otros youtubers como este podrían ser Pedrito BM, Ryan Hoffman Y me gustan loritos también Y un montón de pringados que no son tan buenos como yo, pero bueno También hay otras personas que son como yo, Capricornios Pero bueno, comparaos conmigo, no son muy importantes Mmm, como seas Acuario, eres un gato ¡Ey! ¿Qué pasa, gatitos? Si eres Acuario, hoy es tu día de suerte Porque vas a ser como yo Si tu signo zodiacal es Acuario Serás simpático, humanitario, honesto, leal, brillante, original Y sobre todo, como el soberísimo Zini Un Acuario es independiente e intelectual Le gusta luchar por causas buenas, soñar Y planificar para un severo futuro miau feliz Aprender del pasado, los buenos amigos y divertirse Aparte, también hay otros youtubers que son Acuario Como Rubius, Mondongo, Rafa Polinesios, Willy Perro y Yao Cabrera Los mejores como yo Si eres Pistis, entonces eres Un Pistis es imaginativo y sensible Es muy amable y tiene compasión con los demás Aparte, es intuitivo y siempre piensa en todo el mundo A los Pistis les gusta estar solo para soñar Les gusta el misterio y lo cómico Y le encanta perderse por los prados llenos de semilla Bueno, por cualquier sitio Otros youtubers Pistis son, por ejemplo Yuya, Luisito Comunica e Ibai Tarifa Y por último Si eres Aries Eres el increíble El genial oso El absoluto Vegetta777 Y un servidor perro Mycrack ¡Ey! Pues si eres Aries estás de enhorabuena Porque tienes el símbolo más pro de todo el Zodiaco Si eres Aries serás un Mikey de Cocoro como yo Los Aries somos aventureros, energéticos, pioneros, valientes Además somos muy listos y dinámicos Seguros de nosotros mismos Y es por eso que nos encantan las aventuras y los retos Sobre todo cuando los ganamos Pero si hay algo que nos gusta por encima de todo ¡Es el diamantito! Bueno, en realidad eso es a mí Aunque a quien no le gusta Bueno, y hay muchos otros youtubers que son Aries Como pueden ser Vegetta777 Leslie de los Polinesios Sofía Castro de Donato ¡Hay montones! Y bueno, esos han sido los 12 signos del Zodiaco Espero que os haya gustado el youtuber que os ha tocado Comentarme por los comentarios ¿Cuál es el vuestro? ¿Y cuál es vuestro símbolo favorito? El mío es el Aries Y el Tauro Porque en él está mi dios Willyrex ¡Uuuh! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Guau, guau, guau, guau! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau!